Y después de la pausa, mostramos también a quienes tenemos en San Juan con calidad de exportación y que ahora la tecnología nos permite rápidamente poder saber de qué estamos hablando. Estoy con el señor Américo Sirvente. Américo, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar. Bueno, Marisa, qué gusto que nos puedas permitir contar lo que estamos haciendo. Claro que sí. El señor es uno de los conferencistas más observados, obviamente él nos va a contar algún detalle un poco más exhaustivo, de las páginas consumidas a nivel internacional. Es un gusto, Américo, que de pura cepa sanjuanina tengamos esta calidad de exportación en conferencistas. Sí, sí. Entre los primeros 24 no hay ningún otro argentino. Está bien, y encima de San Juan y además de Chimba. Así que te imaginas que yo también... Claro. Es todo un orgullo. Full export. Américo, ¿cuál es la temática de disertación que más consume la gente a nivel internacional a través de estas plataformas? Claro, bueno, yo en realidad, digamos, tengo... Te hago una explicación de lo que es Mentes a la Garta. Mentes a la Garta es una plataforma que reúne a 5.000 conferencistas de 33 países. Uno se adhiere a esa plataforma y en esa plataforma cualquier institución que necesite un conferencista lo que hace es contactarnos a través de esa plataforma. Y son coach, son capacitadores, son docentes, especialistas o gente que hace conferencias o que da temas que tienen que ver con esto de exponer, con expositores en realidad. Bueno, desde el año pasado que me convoca Huawei en Bogotá, me encontró en esa plataforma y me convoca para que vaya a dar una conferencia a Bogotá. Y bueno, y entonces ahí me avisan de la plataforma que haga a la gente participar diciéndole que me entren a calificar. O sea, que evalúen la conferencia. Claro, que no solo la vean, sino que evalúen. Claro, que evalúen después qué les pareció. Y evalúen en 5 ítems con unas 5 estrellas. Así que bueno, bueno. Y empecé en noviembre del año pasado. Y yo en realidad he tenido muchísima participación porque desde la pandemia... En la pandemia di el primer año 25 conferencias internacionales. En el 2021 di 35 conferencias internacionales. Entonces muchísima gente me conoce. Y hace unos dos meses, tres meses, me convocan de una universidad que se llama San Carlos de Guatemala. A que les dé una conferencia y el tema que más me piden se llama el humor para aprender y para enseñar mejor. En donde la conferencia está armada desde el punto científico y desde las neurociencias. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro del humano cuando está contento y está aprendiendo? Que es mucho más creativo. Bueno, tienen que ver mi charla para que te entiendan. Pero es mucho más creativo y mejora la salud. O sea, el estar contento permanentemente tiene un montón de beneficios. Entre ellos el que uno cuando un concepto lo recibe con humor le queda más tiempo en el sistema. Entonces uno aprende mejor si está contento. Cosa que no nos enseñaron así cuando éramos chicos. Todos los beneficios de la empatía. Carbó son muy jovencitas porque cuando nosotros éramos chicos, en algunos casos se usaba hasta un puntero para que uno prestara atención. Aprender con rigor, digamos. Y no había que reírse, había que estar atento todo el tiempo. Y no, los chicos no pueden estar atentos todo el tiempo. Bueno, yo investigué sobre eso porque mis clases eran muy entretenidas y me dijeron, ¿qué es lo que haces vos? Entonces empecé a investigar qué es lo que sucedía en el cerebro por eso y armé una conferencia de ese tipo. Y bueno, es la que más me piden. La debo haber dado ya más de 50 veces. Y claro, cada vez que me preguntan, yo les mando una lista de conferencias que tengo armadas. Casi siempre ligen esa. De hecho, en unos días más voy a estar dando para, otra vez para la Universidad de San Carlos de Guatemala, voy a estar dando otra conferencia, pero en este caso sobre inteligencia artificial. Pero hace tres días he estado dando una para Bogotá, una localidad que se llama Tolima. He estado dándola ahí, el evento. Era presencial, pero a mí me invitaron a que yo participara y me pusieron en pantalla gigante para contarles a la gente lo que estaba. Así que con un muy buen resultado. Entonces la gente mira la conferencia, lo invito a que me ponga una nota, entra a que me ponga una nota, recibe a cambio un regalito que yo le mando por correo, recibe un regalo instantáneo y puede conseguir además la certificación de que estuvo en la conferencia. Entonces, 3.500 han sido los que han entrado en estos días, lo cual significa que más de 4.000 personas me han visto en alguna presencialidad, o en algún lado me han visto, y 3.500 sí entraron a evaluarme. Y evidentemente lo han puntuado muy bien como para calificarlo como uno de los mejores conferencistas. Hay una frase que es muy antigua, que dice que nadie es profeta en su tierra. Sí. Ese reconocimiento a Américo Sirvente viene de nivel internacional para con un conferencista nuestro. ¿Lo tenemos acá ese reconocimiento para con usted? Me refiero a los ámbitos académicos. La universidad lo publicó en su página y a partir de ahí se ha viralizado. Está bien, no hay todavía ningún acto formal interno. Bueno, sí, los amigos, las autoridades me han visto y me han felicitado, pero digamos desde el punto de vista formal, es más, hace poquito me hicieron una entrevista también aquí en Canal 8, que son las dos únicas veces que he aparecido en televisión, más el canal de la universidad, que indudablemente estas cosas sí las produce. Pero no me conforma esto de que nadie es profeta en su tierra. Realmente es penoso eso, que tenga que venir alguien de afuera a decir, bueno, medianamente eso, bueno, yo lo digo que sea excelente, pero de alguna manera se empiezan a dar cuenta que aquí en el interior, donde yo siempre digo que es donde nunca atiende Dios, porque estamos, digamos, del pupo del mundo para abajo, estamos muy lejos, y bueno, que sea el único sanjuanino y que sea el único argentino que está entre los primeros ponderados, por supuesto que nos llena de orgullo. Américo, para nosotros es un gusto, y desde San Juan Sin Fronteras queríamos mostrar también que no solamente los sanjuaninos que se van fuera del país brillan, también los que se quedan acá apuestan y que son galardonados a través del reconocimiento internacional como lo es Américo Sirvente con sus conferencias. ¿Dónde podemos ingresar para ver tus conferencias, Américo? Bueno, a mí me buscan en internet, me van a encontrar en Facebook, estoy con mi nombre así, Américo Sirvente, mentesalacarta.com, es el sitio en donde si ponen en el buscador va a aparecer el ranking, y ahí adentro muestra muchas de las conferencias que doy. Además, cada vez que yo publico algo, los invito después a que ingresen a la plataforma a evaluarme y a recibir su constancia. Y dentro de poco voy a tener una conferencia también, creo que en Albardón dentro de poco, en unos colegios que me han invitado también, así que esto ha servido para que alguna gente que dice, ah, mira, este, como dijo alguien, ¿qué va a ser bueno este médico si es vecino mío? Claro, no tiene nadie. No puede ser un vecino mío, bueno, eso es hablar mal de uno mismo, porque nadie puede ser bueno en el entorno en el que uno está. O sea, yo no digo que sea bueno, lo que pasa es que ahora alguien por ahí ha visto, ah, mira vos, este otro trabaja mucho, vamos a verlo. Claro, activo, que tiene mucha chispa, tiene una energía increíble, Américo, y además una capacidad para poder dar con esa docencia tus conocimientos. Te agradecemos infinitamente tu presencia. No, gracias a vos, y cada vez que vaya a publicar algo o vaya a dar alguna charla, te voy a mandar para que vos me los difundas por ahí. Por supuesto que sí, Américo, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Gran profesional de San Juan, lo tenemos en San Juan Sin Fronteras. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.